Tenemos que irnos porque el gusto me está pitando, pero vean esta belleza, no esta belleza, esta belleza no, esta belleza la podemos ver todo el tiempo, pero vean esta belleza aquí atrás, no todo el tiempo lo podemos ver La ciudad de las nieves eternas, una ciudad que para muchos está ubicada en el estado más bonito de toda Venezuela Estoy hablando de la ciudad de Mérida ubicada en el estado del mismo nombre Se le dice la ciudad de las nieves eternas ya que desde este a su alrededor se podían ver increíbles glaciares A raíz del cambio climático estos fueron reduciéndose poco a poco hasta desaparecer o ya no ser considerados glaciares Esto se tradujo de un aumento de la temperatura lo que hace que cada vez sea más difícil ver nevadas y que estas sean cada vez más esporádicas Muchas personas esperan que con el pasar del tiempo sea menos común ver nieve aquí Es por esto que tuve la presión de no posponer más un sueño que tengo desde muy pequeño, el poder jugar en la nieve sin salir de Venezuela Les adelanto que lo cumplí antes de lo que esperaba En esta aventura salimos desde Ciudad Guayana en el estado Bolívar rumbo a Caracas Nos fuimos en avión hasta la capital del país Nos salieron 70 dólares cada boleto de avión Desde el aeropuerto de Maiketía en Caracas tomamos un taxi que fueron 20 dólares más al terminal La Bandera Ya desde aquí podíamos tomar un bus que nos llevaría a nuestro destino en Mérida Aquí les muestro algunos de los precios pero nosotros pagamos 35 dólares cada boleto para ir a Mérida vía El Páramo Que para el que no sepa es una carretera en la cordillera merideña con vistas espectaculares Que vamos a ver más adelante por cierto Esperamos en el terminal hasta la salida de nuestro bus que iba a comenzar su recorrido Nuestra aventura comenzó a las 11 de la mañana por cierto y ya tomando el bus eran las 5 de la tarde Este mismo bus hace paradas en otros terminales en otras ciudades para tomar pasajeros Como por ejemplo en Maracay y en Valencia En esta parada por cierto aprovechamos para ir al baño en el cual tuvimos que pagar unos 10 bolívares para hacer uso de él Lo que serían unos 0.27 dólares Muy importante llevar dinero en efectivo para este tipo de cosas Esa noche hubo fallas eléctricas, un apagón en varios estados del país Que nos tuvo a descubras en nuestro paso por el estado Carabobo y más adelante por el estado de Varinas también En este último el bus hizo una parada alrededor de las 2 y media de la mañana en una cafetería para los que quisieran usar el baño Me sorprendió mucho conseguir una cafetería abierta a esas horas sin electricidad Y con tremenda tormenta eléctrica que estaba pasando en ese momento Pero por ahí dicen no hay mal que por bien no venga Y es que el páramo es una vía en la que se que estar bastante atento y con lluvia puede ser preocupante Pero esa misma tormenta nos regaló unas vistas sorprendentes por la mañana Y es que con esto pudimos apreciar desde lejos nuestra primera nevada Espero se note mi desesperación por ponerme el suéter súper rápido por el tremendo frío que tenía en ese momento Mis ojos no podían creer lo que estaban viendo Nunca había tenido la nieve tan cerca y la vista era simplemente espectacular Que no se note que estoy temblando Estábamos temblando mientras estábamos impresionados por cómo se veía nuestro aliento cada vez que hablábamos Con mucho frío pero súper felices e impresionados por las increíbles vistas Mi guantecito y mi gorrito están en la maleta Así que estoy pensando en algo del tío Pero no me importa Ya escucharon al bus Muchas personas no queríamos irnos todavía pero ya teníamos que seguir nuestro camino Pero yo ya estaba muy feliz y emocionado pensando en que yo ya estaba más cerca de cumplir ese sueño Pasábamos más temprano me llamó la nieve Y el señor del negocio Que adianto O sea iba a ser más frío Había nieve ahí bastante Estaba un paso más de lo que iba a hacer Lo que sí es que sí hace frío Yo creí que aquí en el bus casi así No, el bus va a secar Está agrosa Estoy calientita en el bus Muy amable el chofer del bus que nos preguntó a todos si queríamos desviarnos un poco del camino Para ir al pico del águila El punto más alto de esta carretera para poder ver la nieve La respuesta de todos fue más que clara Y si no saben cuál fue la respuesta Quizás mi alegría en este momento se los va a dar a entender No podía creer lo que estaba viendo y viviendo en ese momento Ya está, por allá está Roxana Nos pusimos a recorrer un poquito el lugar Ver qué había por ahí Nos llamó la atención ver perritos como si nada Mientras que nosotros estábamos temblando más no poder Ya al rato el bus nos estaba llamando así que ya teníamos que irnos Pero yo no me podía ir sin hacer esto antes Jugar un poco con la nieve Y para la mala suerte de Roxana Ella era un blanco fácil Desgraciado Cada quien disfrutó la nieve a su manera Incluso vimos varios muñecos de nieve por ahí que hicieron las personas Mérida, Venezuela Tenemos que irnos porque el gusto me está pitando Pero vean esta belleza No, esta belleza Esta belleza no Esta belleza la podemos ver todo el tiempo Pero vean esta belleza Que no todo el tiempo lo podemos ver Una experiencia increíble Yo simplemente no me quería ir de ese lugar Quería quedarme Pero todavía faltaba dos horas de recorrido Para poder llegar a la ciudad de Mérida Esto no es que sea tan lejos en términos de distancia de la ciudad Sino que por lo angosto de la carretera Y por la gran cantidad de curvas Pues hay que ir un poco lento y tomarse su tiempo Igual tiene su encanto Porque de por medio vas teniendo vistas increíbles Y pasando por pueblos bastante bonitos y pintorescos Y finalmente después de 24 horas y más de 1000 kilómetros recorridos Llegamos al terminal de la ciudad de Mérida Recién habíamos llegado y ya había valido la pena el viaje Nos dimos una vuelta por el terminal buscando que comer Y nos topamos con estas distintas promociones de pasteles por un dólar Un montón de pasteles 5 o 6 pasteles por solo un dólar Claro combos con empanadas y arepas andinas también Nos han dicho que Mérida es barato Pero si hay que decir que estos desayunos por un dólar no están nada mal Compramos algunas cosas para llevar Y nos fuimos a tomar un taxi para ir a la cabaña en la que nos vamos a estar quedando Llegamos a nuestro destino Este lugar llamado Cabañas Lazo de la Vega Y mientras esperábamos que terminaran de limpiar la habitación Y nos la entregaran Pues nos pusimos a comer Estos son los famosos pasteles o pastelitos andinos Estos pequeños circulares con distintos rellenos Los que más nos gustaron fueron los de pizza Y los de papa con queso Sorprendentemente estaban riquísimos Para probar también me pedí una arepa andina con relleno de parrilla Esta arepa andina A diferencia de la arepa tradicional no está hecha de harina de maíz Sino que harina de trigo Está bueno Queríamos subir el teleférico que tiene Mérida Que es el teleférico más alto del mundo por cierto Pero ya se había hecho tarde Así que más bien fuimos a la heladería Coromoto O también conocida como la heladería de los mil sabores La heladería más icónica de toda Venezuela Y una parada obligatoria en la ciudad de Mérida Este incluso tiene el récord guinness de la heladería con más sabores en todo el mundo Más de 800 sabores El lugar es simplemente precioso y estaba lleno en ese momento En esta heladería puedes probar de verdad una gran variedad de sabores Por ejemplo estoy viendo allí dice Dice mondongo Dice pantera rosa Dice arroz con queso Dice guanipa No sé qué rayos es eso Y bueno de todo Buenas Me da uno de chocolate por favor Mentira 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 Algo importante es que aunque tenga más de 800 sabores No es que tengan todos disponibles todo el tiempo En realidad cada día pueden variar un poco los sabores que tengan disponibles Sobre todo los menos convencionales Había sabores tales como aguacate Jojoto que es maíz Habían helados de arroz también Otros sabores curiosos que habían eran de carne De queso De coca cola Y de rosas por ponerle ese ejemplo Lo que sí es que no me pareció nada accesible Porque cada porción cuesta 205 bolívaras Que equivalen a unos 5.5 dólares Este se llama noche de bodas Y es de champán y fresas Es el primero que probamos Está bueno Está bueno Para el licor Está buenísimo Borracha Y este que Roxana escogió arriba El de nueces Y yo abajo el helado de queso Primero el de nueces Sabía navidad ¿De navidad? El de quesito De queso Sabe a queso Sabe a vaca El que me generaba curiosidad era el de queso Tenía hasta huequitos y todo Y al final sabía algo como a cuajada Como a leche Más que a queso Como tal Sin duda bastante curioso Como les decíamos Esta es una de las paradas obligatorias En la ciudad de Mérida Si quieren conocer más lugares como este Por favor suscríbanse Y estén atentos a los siguientes videos Que vamos a estar subiendo De ahí nos pusimos a caminar un poco Para conocer mejor la zona Pensaba que había una gran variedad de sabores Había de carne Rosas Había de arroz Había de todo ¿Y qué va a pedir Roxana? Nueces Concha, las nueces son ricas Y no había probado helado de nueces Así que Vale Nos regresamos al lugar En el que nos estamos quedando Y estaba bastante bonito Bastante bien iluminado Y sobre todo Con un frío súper sabroso Muy característico De esta ciudad Es común que los lugares Aquí no tengan aire acondicionado O ventiladores Porque la mayoría del tiempo No hace falta Bueno Hasta ahora todo realmente increíble Hace un frío Muy agradable Ahora mismo Hay algo de sol Y con todo y eso Tiene unos Veinte grados Centígrados Lo cual está Bastante sabroso Y anoche Temprano en la noche Por ejemplo Había unos Trece Catorce Grados Lo cual Igual es frito Bastante sabroso Y ya Metido en la noche Bueno Ahí sí Ahí sí pegaba Bastante frío Estaba que Que apagaba el aire acondicionado Y después me di cuenta Que no había aire acondicionado Sino Que hacía frío en general Bastante chévere todo Vamos a mostrarles rápidamente La cabaña en la que Nos estamos quedando Que bueno De cabaña a cabaña No sé Está muy bonito Para ser considerado así Disculpen por cierto Lo sucio que está Obviamente nos lo entregaron Limpiecito Todo bonito Pero nosotros Llegamos súper cansados Después de tantas Horas de viaje Y bueno Nos acostamos a descansar Nos bañamos Y todo eso Por eso está Un poco desacomodado El lugar Pero bueno Vamos a mostrárselos Mejor rapidito Esta es una habitación Para tres personas Tiene una cama doble Tiene una cama individual Tiene el televisorcito También En general Está muy bonito De verdad Que está súper Cuidadito Realmente Este con sus toallas Su jabón Papel Todo eso No, todo lo necesario Este es el baño Con su ducha Obviamente Tiene agua caliente De verdad Que tiene Todo chévere Pero si obviamente Si algo llama la atención Es al salir por aquí También cuenta Con áreas sociales Comunes Con cocina Comedor Y lo necesario Estamos en Pedregosa Alta Ahí se puede ver Las montañas Bien bonitas De verdad Que está muy bonito Un poco apartado De la ciudad también Lo que le da cierta Calma digamos Al lugar Y bueno Te permite Disfrutar un poco más De la naturaleza A los alrededores ¿No? En un lugar muy bonito Como este Que es parte De la ciudad de Mérida Al final Aquí estamos pagando 35 dólares La noche Y 5 dólares Adicionales Por persona Para tener El desayuno Incluido El precio Bueno Hay más baratos Pero la verdad Está muy bonito Ah y por cierto Este es el menú De los desayunos Que les decía Que por 5 dólares Adicionales Pueden pedir Un desayuno De estos ¿No? Vamos a probar Este platillo Esta típica Pizca andina Por aquí en Mérida Se puede ver Un poquito No sé si se aprecia Pero tiene Como un huevito Por aquí La verdad Es que Se ve muy Diferente Nunca la he probado Así que Vamos a tomar Un poquito A ver A ver a que sabe Así Así nomás El caldito Vamos a ver Está muy rico Pero No sé a que sabe No identificó De qué está hecho ¿Estaba leche? Pero No sé Parece quesito Pero no Es el huevito Sabe La sopita Primero Y después Sabe como Una mezcla Extraña No sé Cómo No sé Ahorita voy a buscar Qué le ponen A esto Y les digo Qué tiene Porque no sé Tomará un pedazo Del huevito Que tiene adentro Es raro Pero Si pega Si pega Si la da Tiene quesito Y tiene papas También Bastante bueno Ya preguntamos Y nos dijeron Que es un caldo Hecho a base De cilantro Cebollín Papas Huevo Y leche Uno aquí Experimentando la comida local Y roxana con Una arepa de jamón Y queso Tienen nata Eso es experimentar La verdad es que muchas personas Nos han dicho De los suertudos Que fuimos Al encontrarnos Esa tremenda nevada En el camino Aquí Cuando veníamos a Mérida Sí Porque tampoco es que Hay nevada Todo el año Toda la época del año Sino una temporada En específica Correcto Sí En realidad La gente dice Que desde junio A septiembre Octubre Es donde hay Más probabilidades De poder ver nieve Y ya el resto del año De repente Alguna vez De manera esporádica Pero entre estos meses Es lo que realmente Recomiendan Si lo que quieres Es vivir esa experiencia Aunque también destacar Que donde nos encontramos La nieve Según que había ya Un par de años Que no nevaba De esa manera ahí Entonces Bueno Tiene que ver mucho La suerte también Fumos bastante afortunados Sí Por esa parte Tuvimos mucha Mucha suerte Lo que no tengo Es tanta suerte Es que Digamos que Todo el trayecto Se atrasó más Del que debería Entonces No pudimos llegar A tiempo Al teleférico Para poder subir El teleférico Que llega hasta Pico Espejo Y de ahí Se puede ver Una tremenda nevada También O se podía ver Porque ya ahorita No Pero bueno No nos vamos a dar Mala vida Porque vamos a estar Aquí un buen tiempo Y vamos a tener La oportunidad De ver otra nevada O eso espero Y de poder mostrarles Bien el teleférico Porque Como saben Cuando visitamos un lugar Nos gusta Pues no quedarnos Solo unos días Sino quedarnos Por lo menos Un mes Para empaparnos Bien de Las cosas En el lugar Y especialmente En Mérida Pienso que hay Muchísimas cosas Por hacer Muchas cosas Por conocer Entonces Creo que vamos a disfrutar Muchísimo Este viaje A pesar de que No íbamos a subir Al teleférico Ese día Ya que íbamos a estar Esperando una nevada Para poder subir De todos modos Nos dijeron Que enfrente Está la plaza Las heroínas Que es muy bonita Y que en general El teleférico Tiene como un pequeño Centro comercial abajo Donde hay variedad de cosas Así que decidimos Ir a echar un vistazo Y vaya que nos sorprendió Algunas calles aledañas Que tienen una gran cantidad De cosas interesantes Y bastante curiosas Junto a la plaza Si no vayan a subir Al teleférico De verdad que vale la pena Pasar por aquí Por la gran cantidad De cosas que puedes hacer Vamos a entrar A la primera estación Del teleférico Que es totalmente abierta Es decir No tienes que pagar Para entrar Este teleférico Lleva de nombre Mukumbari Que significa Donde se posa el sol Ahora mismo Estamos a 1577 metros Sobre el nivel del mar Pero en las estaciones Más altas del teleférico Llegamos a más de 4000 metros Sobre el nivel del mar Realmente me sorprendió Ver los vagones Y ver la vista desde aquí Que es como un pequeño Centro comercial Por la gran variedad De cosas que tiene Ya en este punto Me sentía en otro país Por lo bonito Y cuidado Que está toda esta zona Muy impresionante el lugar Espero en otro video Más adelante Poder mostrárselos Más a fondo Conjunto a todas Las estaciones Que este tiene Subiendo a lo largo Del teleférico Por afuera Ya por la plaza Vimos una variedad También de lugares Vendiendo distintos tipos De cositas Y ahí nos llamó la atención Estos dulces Que son muy típicos De Mérida Los he visto Más no los he probado Hasta ahora Así que nos pedimos Una bandejita de estas Y vamos a ver qué tal Para que vamos a probar Unos típicos dulces andinos Unos dulces muy populares Aquí en Mérida Wey Si se fue la luz Se fue la luz Ojalá no estuviera El teleférico Aquí embajando Vamos a probar Uno por uno A ver qué tal No sé muy bien Qué es ¿Tú has probado Algunos cielos? No he probado ninguno O tal vez este Pero no estoy segura Ya siempre experimentando ¿Verdad? Es duro ¿Es duro? No me lo esperaba Pensé que era suavecito ¿Cómo es adentro también? Vamos a ver No tengo un sabor Con queso cierro ¿Es como leche en polvo? A mí no me sabe leche ¿Es como leche en polvo? Ahí sabe el blanquito y todo Ahora vamos con esto Parece una galletita Es muy parecido Es muy parecido También leche Leche en polvo Ah, pero me gusta más el sabor Estas estrellitas Que son muy populares aquí Las he visto varias veces Creo que también son de leche en polvo Quiero o no lo sé Tienen como un clavito en el medio No es un clavo de especias No vayan a pensar Otra cosa Es un clavo de especias Leche en polvo también ¿Cómo es leche, no? No sé, se sabe un poquito más a leche Sí Hasta ahora todos han sabido Como a leche al final Pero bueno Este ya Se nota un poco diferente, ¿no? Huele a guayaba Así que Sí, ¿verdad? Me gusta ese sabor Lo de la cualita parece guayaba Lo del medio, no sé Es más suave ¿Y si sabe guayaba? Mmm Está guayaba Ahora está este Que me dicen que Lo que tiene adentro Se llama higos Y está cubierto de arequipe Ahí se nota el arequipe por encima No sé a qué sabe esto Por tu cara Creo que es suficiente Yo no lo voy a probar Lo estoy procesando Ya va Es que es diferente Ok Me quedo con tu opinión entonces No, tienes que probarlo Tienes que probarlo Es bueno No confío en tu paladar Es bueno Confía, ten fe Es diferente Sí, es diferente Sí Pero tampoco es que sea diferente Bueno No todo lo diferente es bueno Ok Y por último tenemos estos dulces Que al final parece de guayaba también Pareciera Sí es de guayaba Sí es de guayaba Pero Está un poquito más suave Que la anterior Sí Pero este me gustó más Era bastante interesante Obviamente tienen que probarlo Si vienen a Mérida Esta bandejita costó 2.6 dólares Y está bien Está interesante Para variar un poquito Y probarlo diferente Como vimos en un momento Se fue la luz en la zona Pero teníamos hambre Así que nos quedamos ahí mismo Para comer unos pinchos Los pinchos mixtos Tenían un precio de 2 dólares cada uno Los de carne un dólar Y los elotes un dólar cada uno Y así nos tocó comer en la oscuridad Y seguir caminando por el centro Ya en la oscuridad Para poder regresar A donde nos estamos quedando Pero el que no hubiera luz No detenía a las personas Veamos que a pasar el apagón Había algunos lugares Que tenían planta eléctrica Nos da curiosidad saber Que tan bien funcionan Los servicios Como la electricidad Como el agua En la ciudad de Mérida Lo vamos a ir viendo En el tiempo que estaremos aquí Pero lo que es verdad Es que en este caso No se le puede atañar tanto A la ciudad Ya que este fue un apagón nacional Se fue la luz En todos los estados de Venezuela Y todo ese día Fue bastante intermitente En todo el país Algo que no ocurría Desde el 2019 Con esta magnitud Ahora muy bonito Y tranquilo El lugar en el que nos hemos estado quedando Pero está un poco apartado Y es por eso que decidimos buscar un lugar Para así quedarnos ahora así de lleno Un lugar que tenga buen internet Y podamos estar más cerca de todo Ahora les queremos mostrar el apartamento Que vamos a estar alquilando Para quedarnos por lo menos un mes entero En la ciudad de Mérida Bueno, esta es la sala como tal Por aquí tenemos la cocina Que bueno, tenemos todo lo necesario Su cocina Lava manos Lavadora Calentador de agua Que créanme Que es muy importante Y también tenemos Una hermosa vista A algunas de las montañas Por aquí También tenemos la neverita Indispensable ¿No? Les mostraba parte de la sala Ahorita Aquí, bueno Ya agarramos la mesa del comedor Para poner las computadoras Porque es muy importante Si no lo saben Nosotros trabajamos por internet Trabajamos desde casa Por así decirlo Eso es lo que nos permite Estar viajando Y quedarnos en distintas ciudades Siempre y cuando tengamos Electricidad e internet Vamos a poder trabajar Por nuestras computadoras Sin mayor tema Y bueno Ahí pueden ver El tremendo vistón Que tenemos desde la sala Con las hermosas montañas por ahí Y esta por cierto Es la avenida principal Avenida de las Américas Transporte público Se nota que no nos va a faltar El apartamento cuenta Con un baño general Con su ducha Deseñadora Lava manos Todo lo necesario Por aquí tenemos La habitación secundaria Que tiene dos camas individuales Y tiene sus ventanas también Ahí podemos ver Un poco de la vista Tiene sus armarios correspondientes Que no pueden hacer falta Y un espejito Que no está de más Y esta es la habitación principal Con sus camas dobles Están nuestras maletas Nuestras cosas por ahí Está también nuestro armario Y desde aquí tenemos Una vista al terminal Eso que ven por allá Es el terminal de media Y se ven las montañas Muy bonitas al fondo Por cierto Este cuenta Con el baño De la habitación Que es igualmente Su ducha Su lavamanos Y bueno Estamos pagando de alquiler 350 dólares americanos Al mes Lo cual es un poco elevado Para lo que es un apartamento Como este Pero saben que normalmente En Venezuela Al menos Cuando vas a alquilar Te piden Que si un mes adicional Un mes administrativo Que si el contrato 100 dólares más de contrato Que si un depósito De 2, 3 meses Que es un dinero Que tú das Y se te retorna después En dado caso Que al momento De entregar el apartamento Todo esté en orden Pues en este caso No estamos pagando Nada de eso Estamos pagando 350 dólares Y ya Por quedarnos todo el mes Ahí tiene todo incluido Así que en ese sentido Me parece excelente Y es el tipo de cosas Que normalmente buscamos nosotros Cuando nos quedamos 1 o 2 meses En algún lugar Porque bueno Pagar todo lo demás Hay que decirlo No es fácil Económicamente no es fácil Y es un dolor de cabeza También muchas veces El apartamento incluía O mejor dicho Incluye internet Lo malo es que el internet Es de CanTV Entonces llega a unos 5 megas de velocidad De subida y de bajada Lo cual es muy poco Para nosotros Que trabajamos por internet Es por eso Que pagamos 50 dólares adicionales Para hacer la instalación De un proveedor de internet En este caso Benet Se llama el proveedor Que nos da Entre 200 y 400 megas Es un internet Y fibra óptica Así que con eso Por esa parte Estamos mucho más cómodos Pero evidentemente Hay que sumarlo también A nuestros gastos Ahora Algo que si no me gusta Es que ok Está tremendamente bien ubicado Entre el terminal La avenida y tal Pero precisamente Eso ha sido Un pequeño dolor de cabeza Ya que Genera mucho ruido El terminal Siempre hay buses pitando Siempre hay personas pitando Aquí en este semáforo Siempre se escuchan Los vehículos y eso A lo mejor simplemente No estoy acostumbrado A tanto ruido A ver No nos podemos quejar tanto Ya que al final Estamos en temporada alta Y eso hace que sea Muy difícil conseguir Un lugar para alquilar De esta forma Entonces No me puedo quejar La verdad es que Se nota que hay muchos Turistas en la ciudad Se ve mucho movimiento Y eso es algo Que me alegra mucho Este video es solo El primero de toda Una serie de videos Que queremos subir Viviendo aquí en Mérida Empapándonos Viendo realmente Cómo es la vida Aquí En esta parte De la región De los Andes De Venezuela Así que Si te gustó este video Dale pulgar arriba Y si no te gustó Pues dale pulgar arriba También No seas así No seas malo Apóyanos Para seguir trayendo Más videos como estos Y poder compartirlos Con ustedes Suscríbanse Si quieren conocer Más sobre Mérida Lugares turísticos Cosas que tienen que hacer Lugares que tienen que visitar Y mucho más en general Y no solo de Mérida Sino de toda Venezuela Y por qué no En el futuro del mundo incluso Y si tienen alguna duda Los leemos en los comentarios Suscríbanse No lo duden Dale pulgar arriba Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego